Spoken College, Tecnología e Informática a las configuraciones. Recuerden que en las configuraciones es posible agregar nuestro número de teléfono. Solo asegúrense de seleccionar bien el país, escribir adecuadamente el número y darle clic en guardar. En el caso del correo, escriben su correo electrónico personal, le dan clic en guardar cambios y escriben la contraseña. Si les aparece este anuncio, es porque aún no lo han confirmado. Dan clic acá en confirmar correo. Enviar correo de confirmación y se van a su correo electrónico. Resulta que estas confirmaciones a veces no llegan en la bandeja de entrada, en la de social o en la de promociones. Tenemos que revisar la carpeta de Spama. Aquí vamos a encontrar el correo y el enlace. Le damos clic en el botón amarillo que dice confirmar mi correo. Esperamos que cargue la página. Ya es posible verificar que nuestro correo haya sido verificado correctamente. Listo, esto fue todo por hoy. Recuerda suscribirte, dejar alguna duda en los comentarios y seguirnos siempre en nuestras redes sociales como uno Spoken College. Nos vemos en otro video.